Hola colegas, ¿cómo les va? Tanto tiempo, tanto tiempo que no subía nada, bueno, algunos me habían, algunos colegas me habían comentado que hacía bastante que no subía, en realidad lo que les voy a compartir hoy va a ser una alegría, una alegría que me llegó a mí, el amigo Lucas de soldaduras Garcinuño, yo después les voy a dejar igualmente el enlace o la página para que puedan llamarlo, el teléfono de él, les voy a mostrar obviamente y les voy a compartir con alegría todo lo que me mandó, me mandó un obsequio, estuvimos charlando y me mandó algunas cositas que se las voy a mostrar y después con el transcurso del tiempo voy a ir haciendo videos, así que bueno, ya tengo contenido para seguir subiendo videos de algunas de las cosas que me mandó, algo de lo que me mandó, me mandó unas remeritas que todo lo que yo les muestre lo van a después poder encontrar en la página, así que para que ya lo vayan sabiendo, todo lo que les voy a ir mostrando, yo ya obviamente estuve revisando y obviamente interiorizándome de todo lo que había recibido, por eso me mandó las remeras que la tienen en la página, acá hay otros modelitos más de la remera, igual en la página están todos, yo después chusmí en toda la página y están todos los modelitos de las remeras, tenemos para lo que es los soldadores, las capuchas, capuchas para protegerse obviamente de las proyecciones, de las chispas, muy buenas, con el loguito obviamente de su local, de su local, muy lindo logo, aparte muy lindo logo, y la verdad que las capuchas son buenísimas, muy buenas, muy buenas capuchas, así que bueno, muy lindos todos los regalitos, les voy a ir mostrando todos, estas son varias capuchas, no las voy a mostrar a todas, bueno después de obsequios vinieron unos, unos tapabocas también están muy buenas, pero lo que les quería mostrar es todo lo que, todo el resto me mandó discos, estos son discos de corte, de la marca, igual yo los voy a ir poniendo todas las fotitos, igual yo los voy a ir comentando, pero me gusta ir en el medio del vídeo y poniéndoles fotos para que vayan viendo bien, de la marca crinsport, muy buenos, made in Poland, muy buena calidad, una lazita con discos de corte, después como yo les decía voy a ir haciendo vídeos con los, con todo lo que me mandó, voy a hacer vídeos obviamente con los discos de corte, este, vinieron este flap, este disco de lija, este, vino esto que bueno es para, después lo voy a ir poniendo para la moladora, también para lijar, con sus respectivas lijas, para pulir, este, está muy bueno, todavía no probé absolutamente nada, así que bueno, yo lo voy a ir probando, y le voy a ir subiendo otros abrasivos para, para el taladro, para la moladora, este, después obviamente hemos quedado en que voy a hablar con, con la gente de Crinsport, este, seguramente haría algo en conjunto con ellos, me van a obviamente dar un poco más de explicaciones de todo lo, de todo lo que me enviaron, este, seguramente haremos un vídeo con ellos, eso va a estar buenísimo, me gustó esa idea, voy a hacer un vídeo de estos también, de estas, me mandó estos, artilugios, como lo llamaría, que está muy bueno para el, para el, voy a hacer un videíto de como yo pensaba, no, obviamente hay algunos que les va a gustar, por ahí al soldador este, al soldador de, al soldador de alta presión, o al soldador de TIC, por ahí ya está acostumbrado a hacerlo con la mano, pero está bueno, esto, este, este aparatito para, es para ayudar a, a pasar el aporte en el proceso TIC, este, se pone la varilla por acá, y uno lo tiene que estar pasando, el, el soldador lo hace con la, con la mano, pero está, está bueno, al que le gustan estas cosas como a mí, está buenísimo, a mí me encantó, me encantó esto, este, después, este también me mandó de regalo, esto que está buenísimo, realmente, también con su logo, eh, una funda para torcha, para torcha, puede ser para torcha, acá ahí se funda para torcha, así que, este, el que tengo un equipo MI, la puedo usar para la MI, el que tengo un equipo TIC, la puedo usar para el TIC, este, la verdad que da pena arruinarla, pero, está hermosa, este, así que bueno, tiene, tiene tres metros, son para torcha de tres metros, así que por ahí es más, más apuntada a las, a las torchas TIC, y, aparte de todo esto, este, también me, 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 me obsequió, me envió, un conjuntito, de lo que son los consumibles para la torcha TIC, este, yo después se lo voy a mostrar en fotito, por la duda que no lo vean, pero están todas las partes, de, fíjense, bueno, el difusor, el porta difusor, la mordaza, de, le voy a mostrar esto, para que, por ahí, todo eso no lo, no lo identifican, pero, la buza, la buza cristal para gas lens, así que bueno, cuando tenga mi equipo TIC, este, ya tengo esto que, bueno, este, sinceramente, siempre me gustó, así que bueno, la verdad que le agradezco a Lucas, este, por todos los regalos, eso, eso es todo, este, después como les dije, voy a ir haciendo videos, y bueno, la frutilla del postre, la frutilla del postre, la verdad que, les quiero ser sincero, lo que, una de las cosas que más me gustó fue el, el cuadro, este cuadro, es espectacular, también, también los, los, los vende, yo les, yo estuve hablando con Lucas, le consulté, este, los vende, los hace por pedido, este, la verdad que, esto es para colgar en un taller, igual, sinceramente, le digo, eh, nada, yo lo colgaría en mi casa, eh, al que nos gusta, al que le gusta la soldadura, esto es algo muy delicado, eh, el que quiere lo pone en el taller, el que quiere lo pone en su casa, yo lo pondré en mi habitación tranquilamente, para una oficina, para una oficina, no, la verdad que, nada, quería, quería agradecerle a Lucas, este, eh, promesa, voy a hacer, este, voy a seguir haciendo videos, obviamente, eh, con todas las, los discos, con los, con los discos de desbaste, de desbaste, no, luego los flaps, con los discos de corte, voy a probar las otras cosas que me mandó, voy a hacer un videito, este, mostrando como es el tema del, para pasar la varilla de aporte, bueno, tengo para hacer varios, varios videitos más, eh, después, bueno, me pondré en contacto, como él me prometió, con la gente de, eh, de Clinspo, para hacer algo en conjunto, para mostrarles un poco más, y nada, les voy a dejar ahí, en la, en el, en la descripción del video, les voy a dejar el link, eh, de la página, métanse en la página, vuélvanse locos, como yo, tiene un montón de cosas, vende un montón de marcas, un montón de, 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 de estas, de estas cosas que nos gusta a nosotros, los que estamos en la soldadura, tanto para protegernos, eh, estas cosas, la, una remera, la verdad que yo, nada, me, me encantó la remera, me encantó la calidad del, del estampado, nada, bueno, eso aparte, no, pero, al que nos gusta la soldadura, tener, bueno, estas cosas, nos, nos encanta, las remeras, cosas que nos identifique, cosas que a uno le, así como nos gusta por ahí comprarnos alguna ropa, eh, esto también, no, como nos gusta por ahí tener una buena campera, unos buenos guantes, una buena careta, esta, estas cosas, nada, llaman la atención, este, les gustan, así que, bueno, no, yo, yo, de mi lado, feliz, agradecido, este, y ya estaré subiendo más cosas, estaré subiendo más contenidos, este, tengo otras cosas ya pensadas para ir subiendo, para ir mostrándoles, este, así que, quédense tranquilos que voy a, voy a seguir, este, voy a seguir subiendo cosas, eh, nada, estuve, estuve, este, bastante ocupado con mis cosas, este, estuve dando algunos cursos, entonces, entonces, bueno, se me, se machicó un poco el tiempo, eh, de, de preparar contenido para, para el canal, este, así que, bueno, les pido disculpas, y bueno, les digo, les digo que se queden tranquilos, que tengo un montón de cosas pensadas a hacer, para, para seguir subiendo, quiero, quiero subir un montón de cosas, enseñando, eh, lo que es el tema de la soldadura, me falta conseguir equipos, bueno, sí, ténganme, ténganme un poquito de paciencia, pero, yo todo lo que pueda hacer, estoy agradecido, hay un montón de gente que me está queriendo dar una mano, que me está queriendo prestar equipos, este, bueno, con Lucas empezamos a hablar, también se brindó, así que, bueno, le, le, le estoy, este, eternamente agradecido a él, como dije a él, y a toda la gente que me, que me quiere dar una mano, este, estoy hablando con un montón de gente, y vamos a, vamos a ir haciendo, voy a seguir haciendo cosas, si Dios quiere, voy a, voy a, voy a, voy a hacer, hacer más cosas, voy a hacer más videos, quiero hacer más videos de equipos, probando equipos, para que la gente vea, para la gente que conozca, eh, compartiendo, obviamente, cómo, cómo usar los equipos, cómo, cómo soldar, bueno, hay un montón de cosas para hacer, hay un montón de cosas que se pueden hacer y compartir, así que, bueno, este, nada, no, no me quiero extender más, les quiero mandar un abrazo grande para todos, agradecerles, agradecerles siempre por la buena onda de siempre, eh, acá en el canal de YouTube, este, en el grupo de Facebook de Pasión por la Soldadura, de paso los invito para que se sumen, este, este, busquen el grupo Pasión por la Soldadura, que está muy, muy bueno, no es porque yo lo administre, sino porque, este, hay, hay mucha gente muy copada, con mucho conocimiento, con mucha educación, eh, se ayuda mucho, eso es lo que a mí me gusta, porque se ayuda mucho, hay mucha gente que está queriendo aprender, y, y hace por ahí alguna consulta, y están todos ahí para dar una mano, mostrar una foto, aconsejarlo, así que nada, les mando un abrazo grande, que tengan un buen 20-21, que lo hayan arrancado bien, y que siga todo bien, y que, bueno, este, que podamos todos progresar, y que podamos seguir todos para adelante, y nada, ya sea acá en Argentina, ni en el mundo, y saludo a toda la gente que me, hay un montón de gente que me saluda, no quiero empezar a nombrar, porque hay un montón de gente de varios países, que, que me consulta, que charlamos, que tenemos contacto, este, nada, no quiero, no quiero, este, no quiero olvidarme de ningún país, por eso no voy a lembrar ninguno, así que, bueno, les mando un abrazo grande, y que sigan bien, y tengan un excelente 20-21.